Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una hora conmigo en www.espaciocun.com sin importar en qué parte del mundo estén. Y créanme, se van a sentir mucho mejor hablando sobre su caso con un profesional. También ya está disponible mi workbook, aplicación de la teoría de apego en adultos en la vida real, lo pueden encontrar en la misma página, que les va a ayudar si están en contacto cero, si quieren recuperar a su ex, tener una relación más sana, sobre todo si quieren cambiar su estilo de apego a uno más seguro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En este video les voy a hablar sobre cómo saber si tu ex evitativo te está echando de menos. Lo primero, acuérdense que el estilo de apego evitativo es muy distinto al ansioso. Si ustedes tuvieran un ex que tiene un estilo de apego ansioso y lo estuviera echando de menos, lo más probable es que ya les hubiera hablado. Pero el apego evitativo se va a tomar su tiempo. El apego evitativo le cuesta mostrarse vulnerables, le cuesta demostrar los sentimientos y se demora más en procesar la información, lo que sienten. Acuérdense que les cuesta conectarse con lo que sienten, por eso en general se confunden. Así que hay que darle sus tiempos, hay que darle su espacio. Es importante respetar eso, sobre todo si están en un cero contacto y él o ella fue el que terminó la relación. ¿De qué manera va a demostrar que te está echando de menos? Puede que vea tus redes sociales, pero no las comente, porque así puede saber de ti sin tener que preguntarte. No las va a comentar, sobre todo si es que está confundido con hacia dónde iba la relación, confundido con su sentimiento, no las va a comentar. Lo otro, puede que le pregunten a terceras personas sobre ti, porque saben que de alguna manera te va a llegar ese mensaje que él o ella estuvieron preguntando por ti y a ti te va a llamar la atención, ¿por qué está preguntando por mí? ¿por qué no me está llamando? Bueno, es su forma de acercarse. Ahí está la respuesta. Lo otro, pueden escribirte un mensaje, pero siempre con algo práctico, algo que no los haga exponerse demasiado. El mensaje puede ser algo así como quizás se me quedó esto en tu casa, puedes revisar o me estaba preguntando, vi pasar a tu sobrino, me estaba preguntando cómo está, algo así un poco extraño. Uno dice, qué raro que me haya llegado este mensaje. Me pregunta sobre mi sobrino, o después que han pasado meses, o si se le quedó algo en mi casa después que, que no sé, porque no se preguntó por eso antes. Bueno, es una forma de acercarse, esta forma directa, indirecta. En general, va a ser de forma práctica. Puede que te escriban para ofrecerte ayuda. Por ejemplo, me acuerdo que prometí que te iba a ayudar a pintar la casa, o el departamento. Si de repente lo necesitas, yo estoy disponible. Si les ofrece ayuda, uno en general está muy tentado a decir que no, porque no quiere molestar a la otra persona, pero es bueno aceptarla, porque es una forma de acercarse. Y muchas veces se van a empezar a preguntar que si te están ofreciendo ayuda y están pensando en ti, entonces es por algo. El apego evitativo va a tratar que tú tomes la iniciativa para contactar con ellos o con ellas, porque es más fácil, no hay que exponerse tanto. Entonces van a tomar acciones para que tú lo hagas. Por ejemplo, lo que yo les comentaba de hablarle a una tercera persona, quizá tú vas a decir, mejor le pregunto yo por qué estaba preguntando por mí, para saber cómo está. Pero no lo hagan. Permítanle dar el primer paso, porque dar el primer paso siempre es más difícil, por eso no lo quieren dar, pero tienen que darle ese espacio para que también puedan crecer, para que también puedan cambiar. Espero que les haya quedado claro. Les mando un beso y un abrazo grande. Y acuérdense, si quieren agendar una obra conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocun.com. Créanme, se van a sentir mucho mejor hablando sobre su propio caso conmigo. Cuídense mucho. Muchas gracias.